Suscríbete para más noticias. En ese sentido, el congresista considera que la medida impactará negativamente a aquellos ciudadanos y ciudadanas que cuentan con una motocicleta como único medio de transporte y que en ocasiones también andan con un familiar o amigo. No todo el que anda en una motocicleta es delincuente, acotó el senador de la Espiña, también se atraca en buenos carros, señaló. Gracias amigos por seguir esta noticia. Recuerda suscribirte y compartir este video. Nos veremos en una próxima noticia. Muchas gracias.